Y el tema de hoy es gracias a sus comentarios y es plan de negocios o prueba de mercado. ¿Cómo, cómo Francisco? ¿Que no lo ideal es hacer un plan de negocios? Pues sí, pero yo quiero dar mi punto de vista de cuál es la diferencia y cómo veo yo entre hacer el plan de negocios o la prueba de mercado. Y les informo, yo tengo una licenciatura en ingeniería civil y luego a mis 42 años, a mis 42 años, cursé una maestría de mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara. Entonces me recibí a los 44 años de maestro y les voy a dar mi opinión. Gracias por ver el video.